Este es un corte informativo de Collito Noticias. Morena extingue el Insabi por fracaso rotundo y lo sustituye con IMSS Bienestar. Los legisladores lo aprobaron en Fact Track. Beatriz Gutiérrez Muller aclara chismes sobre salud de AMLO. Nuestro presidente está muy bien. Y este martes dio inicio la audiencia contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez. Y en Texas aprueban exhibir los 10 mandamientos en escuelas. El Senado ya lo aprobó. Falta aprobar en la Cámara. En Egipto, niña de 7 años muere electrocutada mientras bebía agua en un bebedero público. Y el expresidente Obama y Hillary Clinton respaldan al presidente Joe Biden para una posible reelección en el 2024. Para Collito Noticias, Adrián Cobos. Gracias por ver el video.